no puedo señalar la tabilla ok el video es medio estúpido pero bueno lo voy a hacer como quiera ok eso ya logré bajar los asientos entonces lo que me estaba pasando era era que esto no subía porque esto tenía que estar bien enganchado para poder sacar los asientos entonces si lo vas a subir solamente jala esta palanca entonces esta que está acá es la que levanta el asiento porque me cae encima yo le echo un poco yo le pongo un poco de grasa en ambos lados ahora está suertecito ahora puedo soltar los asientos debidamente este mecanismo tenía que estar abajo totalmente para poder entonces ahora mismo eso no baja voy a poner la cámara aquí ahí están viendo esto venga ahora como le eché grasa ahora baja perfectamente esto tiene que estar enganchado ahora mismo le llega es un montón de ruido pero ven y bueno ahora pudo quitar los asientos sin ningún problema lo voy a dejar decidí dejarlos en aguado no es necesario que los quite porque no están molestando ahora mismo entonces las cabeceras lo que hice fue que las bajé las cabeceras y ahora si cuando mire para atrás no me va a dar ningún problema ahora si los asientos se pueden quitar no hay ningún problema está todo resuelto no hay problema hay y hay Gracias.